¡Hola a todos y a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal, todos y todas. Y nada, yo soy Carmen, lo primero de todo, y os doy a todos la bienvenida al canal. Y hoy os voy a mostrar mi compra, que bueno, pensaba ir a por cuatro cosas. Bueno, me había quedado sin casi nada de carne, que ya sabéis que últimamente me gustaría comprar en la camisería, pero ya me había quedado así. Tampoco tenía verduras, tampoco tenía muchas cosas que necesitaba del propio Mercadona. Entonces, bueno, pues como ando de tiempo muy justa, muy justa, muy justa, y estoy todavía con ropa de los niños, quiero ordenar cosas, en fin, que me ha pillado el tiempo y he dicho, pues lo compro todo en Mercadona. Así que hoy una compra total, total, total en Mercadona. Vamos a empezar con los congelados, porque es que se me va a derretir todito. Bueno, aquí os enseño estas dos bolsitas de milas de bacalao. Me encantan, me encantan. No viene mucha cantidad, pero por ejemplo, el otro día hice un potaje buenísimo, de garbanzos con bacalao, pues le viene perfecta esta cantidad de bacalao. También hice pisto, pues para acompañar le metí el bacalao y está buenísimo. Sí que es verdad que está con sal añadida, pero sal entiendo, entiendo, para mí, que lo que más me interesa es que los niños se lo coman. Se lo comen súper bien, no tiene espina y fenomenal. Así que me he traído dos bolsitas. Otra cosa es el salteado este de setas, variado. Este está buenísimo y es que el otro día, en la anterior compra, que os la dejo enlazada por ahí para que vecéis un ojo, os comentaba que tenía ganas que, por cierto, lo he vuelto a comprar porque es que voy a repetir. Tenía ganas de hacerme los espaguetis de soja verde que compré en Aldi, que ya los he empezado y me encantan. Son estos y dan como para dos veces, ¿vale? Para dos personas, dos veces. Compré la salsa de setas y se me ocurrió, conforme estaba hablando con vosotros, de hacer estos espaguetis con este salteado, ¿vale? Y la salsa de setas que ahora después os enseñaré a continuación. Eso queda buenísimo. Esto simplemente le eché un poquito de sal y pimienta y después herví los espaguetis, se los eché a la sartén y le eché toda la salsita. No os puedo decir lo bueno, bueno, sí, os digo que está buenísimo. Que si tenéis oportunidad de probar esa mezcla, que así me salió sobre la gacha, además tiene mucha proteína porque esto es soja y, bueno, y para los que seáis veganos, vegetarianos, también viene fenomenal. O sea, aquí para todo, para todos los consumidores. Me encantó. Coliflor, que esta vez no me he traído las migas, que me encantan, pero bueno, voy a traer coliflor para variar un poquito. Me había quedado sin mi indispensable el arroz este ya precocido, que se hace al microondas, y esto viene perfecto como una guarnición para hacerlo con verdura y carne, pollito, lo que queráis. Está buenísimo. Llevaba ya tiempo sin traerme, de hecho me encanta, la carne de keba no es lo más saludable del mundo, por supuesto que no, pero para darnos un caprichito de vez en cuando, así que ahora viene el fin de semana, os hacéis un keba saludable en casa, con una salsa de yogur saludable, con vuestras verduras frescas, con vuestras tortillas así integrales, y está fenomenal. Bueno, empanadillas, que esto casi cada semana cae, alguna noche o cada dos semanas, y bueno, pues para mis niños que les gusta un montón. Y de congelado, creo que ya es lo último, espero que no me salte nada, me he traído el atún, que lo he visto perfecto, porque está súper... O sea, había blister que solamente traían un filete y era muy grande, y este venía así, dos, bien cortaditos, los dos igualitos, digo, bueno, pues para una cena se puede completar con algo más de proteína, un yogur después o lo que sea, porque son chiquitos. Y esto a mí me gusta, yo le echo, bueno, los dejo descongelar, le pongo salsa de soja en la sartén, los marco solamente con salsa de soja, y le echo sésamo, semillas de sésamo por encima. Simplemente marcado, vuelta y vuelta, un chorroncito de salsa de soja, poquito, porque esto ya viene marinado, creo. Yo creo que esto ya lleva sal, sí, agua, sal. Y el sésamo, el sésamo le da, y si le echáis un poquito de aceite de sésamo en la sartén para hacer los filetes, más bueno todavía, si es que tenéis, si no, pues aceite de oliva normal. Seguimos. Bien, me he traído, esto está buenísimo, este jamón serrano, sin aditivos, solamente tiene jamón y sal. Es muy poquito lo que trae, pero cada loncha vale su precio. Está buenísimo de sabor, a mí me encanta, mucho más que cualquier otro. Y bueno, pues como esto es de consumo, entre comillas, habitual, pues, oye, pues si no tiene aditivos, pues mejor, me refiero en mi casa, ¿vale? A mi marido es que le encanta el jamón, digo, bueno, pues es verdad que no sale barato. Yo lo compraba online, en una página de Trevele, y me venía la pata de jamón, lo que pasa es que tienes que estar cortando, tal, sale mucho más económico, pero al final te cansas, que te acabas cansando de hacer siempre las cosas tú y hay muchas otras cosas que hacer. Entonces, pues, bueno, pues si ya no lo traen hecho, mejor. Bien, otra cosa que me gusta mucho es la pechuga esta de pavo, que es del 92, está buenísima y la loncha es perfecta para mi gusto. O sea, trae la ración genial y para un bocadillito chiquito para los niños o lo que sea, está genial. Después me he traído, que llevaba mucho tiempo sin traerme, las chuletas estas, sajonias, que, bueno, no son lo mejor, pero tienen un 92% de celto. Después tienen agua, sal y, bueno, tienen muchos es, por eso me refiero que no es lo mejor, pero hoy no me ha dado tiempo de hacer comida, sinceramente, aquí me sincero con vosotros. Y, nada, entonces he pensado, digo, bueno, para los niños un filete de estos que se los comen súper bien, está muy bueno. Le pongo la coliflor en el leque, que les gusta mucho la coliflor, después se la salteó con ajitos, pimentón y eso les gusta mucho. Y tengo ya cocido un quinoa y digo, mira, el plato es perfecto. Y para nosotros, ahora os lo voy a enseñar. Vale, esto, otro capricho para mi Nico, para mi niño mayor, el bífido este con probióticos natural. Está muy bien porque está hecho, es un yogur plano, o sea, natural, no tiene azúcar ni nada, y está hecho con leche fresca. Y se nota porque tiene un sabor súper rico, está muy cremosito. Y lo que trae aquí arriba es coco, son como láminas de coco, almendras tostadas y chocolate negro. Yo esto se lo hago yo en mi casa. De hecho, le compro yogur natural, que por cierto, os he de recomendar un yogur, esperad un momento que lo voy a enseñar. Os recomiendo este yogur, que es de día, yogur normal, natural, porque es que está buenísimo de sabor y lo único que trae es leche entera pasteurizada y fermento elástico, lo que tiene que traer un yogur. Y de sabor está muy bueno. Y yo se lo hago a él. Le pico su chocolate, le pongo su coco, que yo tengo coco en lámina, le pongo su almendra y le encanta. Pero de vez en cuando me dice, me tiene que traer mi yogur favorito. Y como es muy sanito y tal, digo, bueno, pues se lo voy a traer. Es muy caro, pero a él le gusta. Así que estos caprichos de vez en cuando, pues se los doy, lógicamente. Me he traído una de mis frutas favoritas, que son las brevas. Están buenísimas. Ya las he comprado, esta semana las he comprado una vez. Nos han gustado mucho. Y bueno, pues están caras porque están a 6,60 el kilo, pero están muy buenas. Y la cosa es que yo tengo un árbol en el campo. Bueno, mi padre le tiene un árbol. Pero oye, hay años que da, otros años que no da. Y este año ni le he preguntado. Lo mismo, está cargado y se están cayendo. Pero bueno, cosas. Cinta, cinta dental. Me encanta. Me encanta porque no es como el hilo que se me... Muchas veces se queda como la fibra entre los dientes y es horrible. Y esto es como un teflón. Entonces es muy respetuoso con la encía. Dura bastante. Esto cunde mucho. Ya se me está acabando el mío. Y yo toda la noche, rigurosamente, me paso la cinta dental por todos los dientes. Y una o dos veces a la semana el irrigador también es súper bueno. Vale. La salsa de setitas, que está buenísima. De ingredientes, pues está bastante bien para hacer una salsa ya elaborada. Y ya os digo, que con las setas estas congeladas y los fideos de soja, está buenísimo. Otra cosa que me he traído es esta vela de talco, que para mí es novedad. No la he probado nunca, pero la vi el otro día, se la vi a África, en su canal de África Montejo. Hoy, bueno no, en el canal de la Montejo y el Mercadona, porque ya tiene varios canales. Y es verdad que huele guay, ya se trae como 6, 7 y 8 velas y dice que tiene ya una vajilla. Porque esto después tiene unos vasitos que están muy apañados. La verdad que huele muy bien, muy suave, ¿no? Fina. El olor es como muy fino, me gusta. Otra cosita, uva roja sin semilla. Buenísima. Muy cara, pero muy buena. Y he querido probar, que todavía no he probado esta temporada, los melocotones amarillos. Que vienen aquí en un blister. A ver cómo salen, son de Murcia. Así que espero que salgan buenas. El año pasado no me gustó ninguno. Ni de frutería, ni nada. No estaban como el melocotón de toda la vida. Está bien, a ver qué tal. Me he traído, que esto está buenísimo, para hacer en la freidora de aire los pimientos. Estos son mis picantes, que es mentira. O sea, esto no pica ninguno, por lo menos. No sé si a vosotras os habrá salido algún pimiento de estos picantes, pero a mí, desde que los compro, ninguno. Pero están muy buenos. Esto yo cojo, lo meto en la freidora de aire, le he hecho el spray de aceite de oliva virgen hecha y su sal. Y ya está. Y para acompañar un pollito, están con unas patatitas buenísimas. Me he traído también, pues, pimientos de estos largos, normales. Y un pimiento rojo, que he estado ahí, no había casi nada. Hoy estaba todo arrasado. He estado ahí buscando uno que no tuviera nada. Y la verdad, que suena bien, se ve que tiene buena pinta. Por ahí me sale el otro bifidus, que es que he comprado, porque aunque a Víctor lo probó una vez, le hizo asco. Pero los gustos van cambiando. Digo, bueno, lo mismo se lo come. Yo se lo ofrezco, si no, pues, ya el otro se lo come por él. Bien de carne, que me había quedado sin nada. Me he traído el filete este de cabeza de lomo. Este sale muy bueno, porque está jugosito. Y, bueno, pues, para cambiar, se puede hacer el ácido de aire, se puede hacer con ajito, ajo perejil, lo dejáis macerando y un chorrito de limón. En fin, ya como queráis. Una cosa de carne, que es de las que más me gustan de Mercadona, son las chuletas estas de pavo. Salen súper jugosas, riquísimas. Bueno, todo el pavo en general de Mercadona sale súper bueno. Bueno, veis que estoy sacando random. Conforme vaya saliendo de la bolsa, voy sacando. Bueno, qué deciros del famosísimo autobronceador. Ya veis, en el último vídeo, que lo dejo enlazado por ahí, que hablo de cómo me aplico el autobronceador y explico la rutina de autobronceador que tengo, pues, este es el que uso. Y os tengo que decir una cosa, que yo, para mantenerme el bronceado, porque hoy es viernes, hoy toca, ya llevo una semana, que por cierto, oye, bueno. Tengo un colorcito, ya me diréis. O sea, que llevo una semana sin aplicármelo. Hoy es el día que me toca, así que no, está mal. Me lo voy manteniendo con la leche esta, que es de bronceado, así, progresivo. Pues no está. Está buscándola, pero no está. Me ha dicho la perfumera que no es que la hayan retirado, sino que es que no la han traído. Yo me he metido en la aplicación de Mercadona y no sale. Así que a mí me huele que con las nuevas lociones que han traído y todo eso, no la van a traer. No lo sé. Así que me va a tocar comprarme alguna leche de bronceado de estas progresivas, no autobronceadoras. ¿Sabéis lo que os digo? Si conocéis de alguna crema de estas que te dejé un poquito de color para mantener el bronceado que me da el autobronceador, que si no habéis visto el vídeo, ya os digo, os lo dejo por ahí para que le echéis un ojo, pues me lo decís porque estaría súper agradecida de encontrar un producto que sea similar al que había antes en Mercadona. Me he traído estas varillas tropicales que huelen súper bien. Digo, bueno, para cambiar. Ahora en veranito me gusta, no es que sea la que más me gusta, me gusta mucho la de bambú, me encanta, la de jazmín, pero esta sí, de cara al verano, como que me apetecía cambiar de fragancia y la pongo así lentada y huele bien. Un paquete de estos de bolsa de basura, que yo siempre compro la blanca y esta, pero el otro día hablando con mi marido me dice, ¿y por qué no compras todas negras? ¿Qué más da? Salen más baratas y no importa que sean para reciclaje o no, y digo, es verdad, tienes razón. Pues las compro ya, estas que son de las más baratitas, salen muy bien y todas iguales. Aceitito de coco, que yo esto lo uso, esto me dura muchísimo porque yo uso una cucharada solamente, también para hacer algún postre o alguna cosa, pero vamos, para eso poco, yo lo uso para por las mañanas hacerme el enjuague bucal, el oil pulling, para quitar todas las bacterias de la noche. Estoy 10 minutitos enjuagándome con eso y después ya me cepillo. Y es maravilloso, me encanta hacer esa técnica y además me raspo la lengua, en fin, soy un friquillo de estas cosas. Oye, repito con la mozzarella esta de búfala, que ya os hablé de ella en vídeos anteriores, me ha encantado, me hice como unas tostas con tomate, albahaca y la mozzarella así cortada y aceite de oliva, buenísimo, buenísima. Me sentó muy bien, la verdad, no noté ninguna distensión, ni gases, ya sabéis que a mí lo que son los lácteos, tengo que ir andando con cuidado, pero esa, fenomenal, buenísima, os la recomiendo un montón. Me he traído para este fin de semana, que no sabemos lo que se va a vestir, pues el pollito asado que te salva de un apuro, yo lo saco del plastiquito este y en lugar de recalentarlo en el plástico, lo caliento en un plato, lo meto en el microondas, lo tapo con otro y oye, esto te da para una ensaladita, para comértelo así, con tus patatitas y los pimientos para una ensalada de pollo que hicimos también el otro día, oye, pues está fenomenal. Igual de fenomenal que esta tortilla que me encanta, esto es el capricho total, pero que está de buena. Lo mismo, tampoco la caliento aquí, la saco en un plato, ya sabéis que todo lo que se ha recalentado en microondas con el plástico no es muy conveniente. Y bueno, pues que la caliento en un plato y la pongo en el microondas a los cuatro minutitos, buenísima. No es lo mejor para... Pero bueno, que te quita de mucho y para días sí que tenemos el corre-corre, viene fenomenal. Bueno, otra cosa que llevaba siglos y siglos sin cogerme, y a mí, me encanta. Habrá muchas personas que me digan, ¡Vaya asco! Y son los callos, esta vez me los he traído de ternera. Oye, buenísimo, buenísimo. Esto se hace en dos saltos, a mi marido también le encanta, y yo lo que hago es que le echo un botecito de garbanzo. Y así es, pues como más completo, y hago una ensalada, y sale buenísimo. Y además está súper bien de ingredientes, no tiene mucha grasa ni nada. Esto tiene 142 calorías a los 100 gramos, súper bien. Y bueno, pues está hecho con callos, patas, morros, o sea, lo que es el callo de ternera, vaya. Tiene gelatina, y lo único que tiene, pues, son los conservadores y el antioxidante, pero lo demás es muy limpio. Y nada, tú simplemente tienes que vaciar el contenido en un recipiente, y le echa en un casito, fuego lento, y si te deshace, después le echa los garbanzos si quieres, y te hace una comida en un salto, y está muy bueno. Y no es tampoco algo muy insano, o sea, de vez en cuando, pues, vine bien comer, pues, vísceras y otras zonas que no sean tampoco tan magras de los animales. Bueno, me he traído mi queso favorito. Creo que es mi favorito, porque es el que más repito. Y este sí que me sienta bien, los quesitos duros, a los que son intolerantes a las zonas, le suelen sentar muy bien. Y este tiene leche cruda, que es muy beneficiosa para nuestras bacterias del intestino. El añejo picante, y está hecho con cabra y oveja. Y esto, yo lo dijeron muy bien, no me puedo pasar mucho, pero me encanta, me encanta. Esto es también otro capricho para mí, pero es que me gusta un montón. Ese queso os lo recomiendo. También he estado a punto de cogerme el de cabra. Bueno, lo voy a dejar por ahí. No me acuerdo cómo se llama, pero uno que es de cabra y no está en todo sitio. Y está también súper bueno. Si os gusta el queso de cabra, buenísimo. Ketchup cero, que el otro día mis niñas me lo pidieron, mami, que se ha acabado. Y a ellos les gusta mucho tomárselo con la tortilla. El otro día les hice una tortilla de espinaca. Y bueno, yo no les pongo nada, pero después ellos me lo van pidiendo. Conforme se van comiendo la tortilla, oye, mami, yo no se lo recuerdo, porque tampoco me gusta que abusen de estas cosas. Pero para darle un toquecillo, pues, oye, ni tan mal. Zanahoria, indispensable en mi casa. Todos los días me como una en la ensalada y una cruda por la noche. Me encanta. Igual que todos los días, quien me conozca lo sabe, me como un pepino entero en el desayuno. Me encantan los pepinos. Bueno, y os presento la que va a ser mi comida de hoy, el salmorejo de Mercadona. Me encanta este salmorejo. Tiene unos ingredientes de 10, o sea, tomate, agua, aceite de oliva virgen hecha, pan rallado, pimiento, sal, vinagre y ajo. Ya está. A ver si tiene pan, o sea que... A ver, tampoco es, pero lo que tendrá es muy poco. O sea, solo para espesar. Está buenísimo. Y lo voy a acompañar, pues, seguramente con jamoncito, huevo duro y caballa, que he comprado en lata, que me encanta. Últimamente estoy super viciada la caballa. Bueno, sí, y manzana. Que ya sabéis que aquí en Córdoba se come mucho con manzanita picada. Está buenísimo. ¿Y por qué no lo hago yo? Pues porque este está muy bueno. Sí, yo lo hago y está bueno. Y lo hago la termomía en un salto. Pero bueno, prefiero ya quitarme de lío. Os enseño frutitos secos. Almendras, el cojito, y avellanas, que ya vimos, la voy a meter ahí en la freidora. Y los tuestos. Ya sabéis, yo no lo compro tostado porque sale más caro. Lo tuestas tú, y está buenísimo en la freidora. Ya llevaba tiempo sin traerme la ensalada esta de pimientos, que está buenísima. Pero es verdad que me he enamorado de la otra ensaladilla que os enseñé, que compré en un supermercado aquí en mi pueblo, que era la de Al Sur. Le da mil patadas a esta. Mucho más buena. Pero como no me ha pillado allí, pues he cogido esta, pero que esta estaba buenísima. Claras de huevo, que esto lo uso yo. Pues cuando hago tortillas, le echo un chorrito para aumentar la proteína. Cuando me hago mi desayuno, que siempre me pongo un huevo entero, le echo también claras para aumentar la proteína. Para hacer algún postre. Para muchísimas cosas. Me encanta. Para la ensaladita, me he traído el mix este de pepinillo y de cebollita. Que, la verdad os digo, los encurtidos de Mercadona, cada día me gustan menos. Todos llevan potenciadores de estos del sabor. Y me han quitado mis pepinillos en vinagre, los gordos, que me encantaban. Ya solamente están los chiquitillos. O los agridulces, que no me gustan. Y llevo mucho azúcar y no me gusta el sabor. Total, que para mi gusto, los encurtidos más sanitos y más ricos, los del Carrefour, encontraréis ahí un montón de variedad. Pero bueno, como he estado en el Mercadona, pues es lo que hay. Tomatito triturado, un básico para todo, para cocinar cualquier cosa, viene genial. Me he traído, lo que les decía, dos latitas de esta de caballa, que esto también se lo voy a poner al salmorejo. O sea, voy a hacer un salmorejo súper completo. Bueno, voy a hacerlo, ya bien hecho. Le voy a acompañar. Va a quedar de 10. Y ya por último, bicarbonato, en formato grande, grande, grande. ¿Por qué? Porque yo tengo como una especie de dispensado así, tipo salero, y con el bicarbonato y el vinagre, desinfecto la fruta, la verdura, todo, 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 todo. La lechuga, todo lo desinfecto con eso. Y dicen, que está medio demostrado, no lo sé, pero hay estudios que dicen que el bicarbonato junto con el vinagre, pues que le quita muchos pesticidas, todo lo que son verduras, vegetales, frutas, todo eso. No sé, yo lo hago, llevo ya muchos años haciéndolo, y no me puede faltar. Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo. Espero que haya gustado la compra, pero primero de todo, ¿qué me ha costado? 122,98. Sí, es algo elevado, pero lo tengo todo ahí, que de normal, pues me voy a la frutería para unas cosas, voy a la carnicería por otra, bueno, pues lo tengo todo ahí, o sea, tampoco lo he visto tan tan mal, me he traído varias cosillas, y bueno, ya me contáis qué tal. Eso, por favor, si encontráis alguna loción de bronceado de estas progresivas, que no sea autobronceadora, sino loción, pero como para mantener el bronceado, os estaría súper agradecida, lo vuelvo a recordar, porque me interesa, me interesa, a no ser que vuelva la del Mercadona, oye, que nunca se sabe. Bueno, me despido de aquí, muchas gracias por estar ahí, por todos vuestros comentarios, tan bonitos, que siempre me dejáis, que siempre me ponéis una sonrisa de oreja a oreja, y nada, es que nos vemos muy pronto, en el próximo vídeo, y ya sabéis, darle like, que eso me ayuda muchísimo, y nada, si os gusta el vídeo, os podéis suscribir también, ahí abajo, en el botoncito. Nada más, me despido, muchos besitos, y nos vemos muy pronto, en el próximo vídeo. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.